Hola, ¿cómo están? Les cuento que estoy en un aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 2 de Aeroméxico, y voy a documentar. Como no pude imprimir mi paso de abordar, voy a las maquinitas y uno de los chicos de rojo me puede apoyar. Y les cuento. Voy a buscar mi reservación. Con este teclado vamos a poner el número de reservación. Y ya parece que vamos a Sinavera. Marca la hora de abordaje. Vamos a continuar. Me aparece en qué lugar voy. Voy a continuar. Le doy que muchas gracias, no. Y vamos a documentar una mala. Hacemos la chiquitera. Listo para abordar. Y ahora vamos a documentar el equipaje. Coloca la mano en la báscula. Dice que está en la chiquitina. Y lo vamos a encontrar. Y ahora vamos a entregar la maleta. Pues así de sencillo puedo documentar el equipaje. Todo en las maquinitas y ya después te dan tu pase. Y tu ticket para recogerlo. Y se queda allá. Ellos se encargan de llevar las maletas hasta nuestro destino. Una vez que pases la revisión y las bandas de seguridad, bueno, ya puedes buscar tu sala en las pantallas que están en todo el aeropuerto. Recuerda que no debes de traer objetos como botellas, con líquidos o cosas así. Una vez que abordamos el avión, recuerda, abrocha el cinturón de seguridad. Y ahora vamos a ver. Y ahora vamos a ver. Bueno, pues se acabó este vuelo. Bueno, nos vemos en el próximo. Y no se les olvide de volar con Aeroméxica. Bye. Fue un gustazo conocer al Capitán Juan Carlos. No se les olvide de seguirme en redes sociales. Yo soy Aleida Agatel. Suscríbete a mi canal y sígueme en Twitter, Periscope e Instagram como arroba a Aleida Agatel.